¿Qué tal Brenda? Buenas tardes, así es. Toda la información sobre el municipio de Monterrey es que inició esto del operativo Monterrey Seguro en el que van a participar Tránsito y Policía de Monterrey, Fuerza Civil, Ejército Mexicano, así como la Guardia Nacional, como tú lo comentas, va a durar el periodo de 100 días. Esto, antes de que se haga una evaluación, si sí seguir con la inversión o no seguir con esta inversión por parte estatal, federal y municipal, van a ser 600 elementos los que van a estar a disposición en las calles y en el C4 y 4 de Monterrey. ¿Cuál es el principal motivo? Bajar los índices delictivos que subieron mucho con la administración pasada, estuvo muy altos, en donde van a estar enfocados en acabar con los homicidios y los feminicidios que ya no se presenta en muchos casos. Asimismo, el alcalde Adrián de la Garza también dijo las zonas específicas donde va a estar este operativo, vaya, va a ser en todo el municipio, pero va a estar centrado en el norte, norponiente y en el sur de la ciudad. Una de ellas, la de más foco a atención, es la colonia Independencia y las colonias que están por ahí a los alrededores, los cuales hay muchos casos de delincuencia por esta zona, por lo que van a estar enfocados más que nada a estas zonas de la ciudad. Asimismo, no descartó que se suba el número de elementos de los 600 que están a disposición, además de rebasando las 200 unidades en cuanto a patrullas y armamentos, camionetas, todo lo que va a estar a disposición de Ejército y Fuerza Civil, así como Guardia Nacional, por lo que no descarta. Por eso son los 100 días, porque van a esperar a que, si bajan los índices delictivos, puedan aumentar el personal y puedan aumentar los recursos para que Monterrey esté seguro.